Otro juego en tu mente Solo es un momento, un tiempo de diversión Pero el juego y la pantalla lo llevará siempre tu mente Batman, robot, no es una ilusión Si lo sigues jugando tú perderás El tiempo pasa sin tu noción Y la máquina tu... ¡Contilución! No me das ilusiones No caigas en la tentación Del vicio que te hará caer en la adicción Accapado sin salida Tienes que escapar El tiempo se acaba y debes de tomar una decisión Ahora El tiempo se acaba y debes de tomar una decisión El tiempo se acaba y debes de tomar una decisión El tiempo se acaba y debes de tomar una decisión Batman, robot, no es una decisión Batman, robot, no es una decisión Si lo sigues jugando tú perderás El tiempo pasa sin tu noción Y la máquina se acaba y debes de tomar una decisión Con tu ilusión Y la máquina se acaba y debes de tomar una decisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!